¡Que para chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo de CS Bro Volvemos a esta maravillosa paginita después de varios días En los que está un poco timidito, ¿vale? Está un poco tímido, chico Últimamente estamos jugando al Counter Strike, tal Voy con un buen inventario de locos, pues hoy vengo más loca Un mil seiscientos clonchos arriba a la derecha Página CS Bro, chavales Os enseño cómo depositar Let's go Deposito, 5% en la descripción Con mi link, el mejor del mundo, ¿eh? Voy a echarlo, muchachos, porque el gato tiene que comer, y yo también Visa, Mastercard, Trailer, Escríbete al Counter Strike Screening, Univamp, Neon, 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 Suar Paypal, Pesercard, Tarjeta de Regalos, Neon, Tal Y las suscritos monedas ¿Alguien nos ha quitado monedas hoy en día? Porque ya el boom... Todo el mundo callado, ¿eh? Ah, ya me la sé yo, claro Puedes introducir el código de la descripción Que es un codiquito más o menos que así Aplicamos, este no existe Ah, si existiera, un problema sería 5% de bonus, tenemos por aquí Y aquí, seleccionáis el dinero Y ya está, si depositamos mil euros Nos dan 50 euros, fácil de entender ¿Qué hacemos con toda esta pasta? Pues es complicado, chavales, es complicado, sí Voy a aplicar un poquito, que hace mucho que no venimos Tenemos las misiones del cesebro Paquete de inicio, esto es lo más fácil Que es seguir las redes sociales y demás Y luego están las rutinas humanas de caos Abrir 40 cajas, abrir 15 cajas Obtener 680 máscaras de cualquier modo Consiguer 3 cuchillos Nos van a ir dando brocoins ¿Qué hacemos con las brocoins? Venir aquí al mercado brocoins Tenemos 6.000 Y le vamos a canjear por cajas Pues con 6.000 te puedo sacar esta de aquí Abrir por 4.500 brocoins Suele toca bastante cosa, agradable, ¿eh? Aviso ya, aviso ya al consumidor Que te puedes llevar a algo agradable como esto Uy, casi 16 euros, 16 euros, está bien, la verdad Brocoin gratis, ¿cómo conseguirlo? Pues aquí está Os ponéis el cesebro en topo de Steam Y le dais Y os sale aquí un giro gratis Plus, a 24 horas puedes venir Luego, pues viene aquí con 6 brocoins Alto riesgo Y conseguir hasta 1.000 euros por ahí No lo veo, no lo veo, no lo veo 1.000 euros, ¿no? Si toca aquí, pero claro ¿Qué frontaje habrá? Mínimo Pues eso, no he explicado eso Pues ya está Tenemos que abrir sus grades Vamos a empezar a abrir cajas Como jodidos enfermos Estas son nuevas, ¿no? Knife Skies No, no son nuevas Pero luego igual Si lo han cambiado un poquito Me gusta Me gusta como está hecho Vamos a abrir un bayoneta M9 Bueno, M9 y normal ¿Cuál os gusta más, chavales? Comentadlo abajo Una mierda de depetap de estas 190 Perdemos bastante dinero No pasa nada Hacemos así 1.5 A la derecha Si me convences Algo bueno El Tiger Tooth 500 euros Eso es así lo único que veo agradable Porque a partir de aquí Todo es mierda Como no queráis Uno Field Tested Y un World War on de estos pochos Es que para eso me voy a por el Tiger Tooth Eh, derecha, sí 35% De 200 a 500 Es buen trade La verdad Si toca Patina, 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 patina Aquí patina mucho en esta página Frena, lo tenemos ¡Qué cosa más grande, Dios mío! ¿Os acordáis? No, venimos de abrir la caja de abeneta ¿Sale mal? Pues no pasa nada Porque hacemos un grader He completado la misión de Pieles de Olara 750 Brocoins Muchas gracias, amigo Podéis dar aquí la opinión de CS Bro, ¿vale? Me dicen que Que os lo diga y tal Para que pongáis cositas Y así Mejora la página Todos contentos Weapon Ambravo Combo Cuidado esta caja No está la Face Serpent ¿Por qué la ponen? Si no está la Face Serpent Y vale 9 euros Tú me quieres joder, ¿no? Mola unas cajas Estas de souvenir, ¿no? De cobblestone Chicos, que costarán ahí 700 euros Sale bien La caja más cara es la Carambita ahora mismo aquí En la página Pues te voy a abrir una Oye, si toca algo mierda Te hago como antes Un lugar Me llevo este Gamalopel de 1300 O un Malfade Y se acaba el vídeo, chavales Urban Masked Bueno, de los que te pueden tocar Ni tan mal, ¿no? Well run Mira, el nivel 155 1000 euro coins Me está gustando los subniveles 155 es de auténtico enfermo Creo, ¿eh? El Carambit Más agradable A la vista Barato ¿Cuál es? Te diría este 600 euros Soy puta madre ¿Y talón? Creo que el talón es más barato No, chavales Me he fumado un porrito Hombre Que salga otra de estas Sería bastante guay, ¿no? Izquierda Me llevaría los reglitos Patina, patina, patina Patina, patina, patina No va a llegar por nada Hubiera sido la polla, cabrón Brocabulari The old vocabulary is boring Brocabulari is much better And the sun in the real bros Pues, bro, active Venga No sé qué es el vocabulario Que era más aburrido antes Te abro 5 100 Son todo cosas verdes Tengo mucho verde en el inventario Ya Ya lo sabéis Ojo ¿Cuánto vale esta mierda? ¿49? 28 Ay, cosita Te hago un por 10 Y una X-ray Está bastante bien, chavales Cuidado que toca Cuidado Sí, te estás riendo tú en tu casa Ya verás, mira Mira qué cosa Mira qué cosa Pozo Bueno No pasa nada Caja de guantes Abrimos 5 Venga A ver si toca algo de colores Es que estas de aquí son muy guapas Qué guapos son estos guantes Se ven que flipas 1300 Es que me gusta más hasta que los vices Bueno, las vices son insuperables ¡Wow! ¡Cuánto color en medio, eh! ¡Wow! Vendemos y abrimos otra vez ¡Qué bien! Joder Los porcentajes dan miedo, eh Dan miedo, chavales Seguimos ganando brocoins Vale, un poquito de fuego Otro poquito de fuego Al menos Menos es nada Pero estos guantes de aquí ¿Quién los quiere, tío? Estampada espectacular, de momento Vamos un poquito de color a la vida Madre mía ¡Esos, sus tigres! Estaban asomando Por ahí, eh Última que abrimos de esto, eh Dime que ahora sí Vale, eso es un efecto ajedrez ¡Ay! Está arriba casi 117 Bueno, coño Hombre, intercambio todos estos guantes de mierda Por unos poligon Está bastante bien el intercambio, eh 500 euros Billetón Morado Espectacular Dame lobo Frename lobo Vete frenando Vete frenando Vete frenando Vete frenando Vete frenando Vete, me quieres joder hoy Me quieres joder hoy Muchísimo Muchísimo me quieres joder Espera, 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 espera Tú espera ahí, tranquilo 44% más que es estilo de este Guapísimo, el mariposo blanco Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Patina, 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 patina Patina, patina Autina ¿Te va? ¿Vale? Dime que son 126 39 de mierda O sea, me queréis joder la vida hoy, ¿no? Sí, sí, me la quieren joder, al parecer Voy a hacer un grado al por 10 Se va a cagar Loli, ¿vale? 43 euros, ¿no está mal? 63, pues me da a mí que nos vamos pozo, ¿eh? Mira que habíamos empezado bien el puto vídeo, chavales Eh, a ver, podemos hacer la de F5 Que si me funciona ¡Pues no! ¡Pues no! ¡No funciona! ¡No está! ¡No hay nada, chavales! ¡Hostia, que está empada más rápida, tío! Con lo bien que había empezado el vídeo, loco Ganando ahí, hay un bayoneta Ahí jugando un poco ¡Ah! Se acaba ya, ¿eh? Esto de 10 euros no lo toca en la vida ¡Ay, chavales, Dios! ¡Qué tristeza! O sea, me jode Haber perdido el dinero, pero me jode porque ha sido Así de rápido, no me ha dado tiempo ni jugar Me apetece jugar ahora mucho, ¿eh? ¡Ay! Toca abajo el todo, qué bien Pues vamos a dejar por aquí, eh, volveremos a hacerse, bro Más enfadados que nunca Ha sido una estampada, lo sé ¿Pero lo habéis pasado bien? Por mi desgracia Ha sido muy rápido todo, ¿eh? ¡Joder, macho! No sé si te pide 10 euros Deposito aquí arriba derecha, pero si tienes más suerte que yo Venga, campeón, venga, ¿eh? Suerte, menos 1.500 Hostia, hostia, ha sido una estampada increíble Me las más golas de mi vida ¡Adiós!